...de poder recibirlo a este verdadero embajador de lo que es corriente, de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestros valores. Refleja con las manos lo que dicta el corazón. Qué manera más linda de poder expresar lo que es corriente y de poder hacerlo en Buenos Aires y en otros lugares del mundo. Llevar esto, que bueno, ustedes pueden apreciar también a través de la cámara que son son pisturas. Expresiones gauchescas, expresiones de nuestra tierra, de nuestra naturaleza, de lo que es corriente. Y este noble gesto, que no solamente habla de la calidad del artista, sino también de la calidad de persona. Haber donado una pintura para que los fondos que se logren a través de eso se destinen a los hermanos inundados. Así que no solamente estamos en presencia de un buen artista con una calidad extraordinaria en sus manos, sino también en su corazón. Una nueva muestra, volvemos a abrir las puertas del Salón de los Pasos Perdidos, esta vez recibiendo un gran artista, que él nos trae aquí su obra de costumbrismo, en este caso toda la correntinidad nuestra. La verdad que es un placer recibir a este artista, como es Julio Parada Schaefer, en esta gran casa, como es el Palacio de la Legislatura de Corrientes. Sí, presentando una obra que lleva por título La Tempestad del Agua. Tema muy triste, pero bueno, hay que plasmarlo de alguna manera y llevarlo para adelante. Así que bueno, decidí traer 6, 7 obras de agua y traje otras un poquito más alegres porque si entras a ver agua salí llorando, entonces preferí traer algunas otras cosas. Vengo también con la intención ya tomada de donar una obra para el Senado, para hacer un beneficio y destinarlo a los inundados.